69. Nada, ello lo dice. Esta es una de las composiciones más crípticas de toda la serie y ha suscitado diferentes interpretaciones. En un principio se vio como la representación de la vanidad de todas las cosas en comparación con la muerte y como una muestra del escepticismo de Goya ante la vida después de la muerte y sus creencias religiosas. Por ello, en la primera edición de 1863, los censores de la Academia suavizaron la leyenda inicial, nada, ello lo dice, con un hipotético tiempo futuro, nada, ello dirá, que cambió el sentido original de la afirmación de la nada. En primer plano aparece un muerto a medio enterrar que se incorpora sobre un codo y escribe nada. Sobre su cabeza, todavía con restos de carne, se arremolinan unas figuras siniestras iluminadas en el espesor de la noche. A lo largo del proceso creativo, el artista fue cambiando el fondo de la escena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!